La bala, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala. Sube, sal a la bala, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala. Oye, te voy a explicar quiénes somos, sin quien es un lado puede preguntar. Yo se pide que él no está convencido, los rumperos de Cuba llegaron ya. Primero te voy a explicar quiénes somos, sin quien es un lado puede preguntar. Yo se pide que él no está convencido, los rumperos de Cuba llegaron ya. Bancuele, 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 Bancue Banjué, Banjué, Banjué con H. Banjué, Banjué, Banjué le va a Banjué con H. Banjué, Banjué, Banjué con H. Te voy a explicar quiénes somos, si tienes duda puede preguntar, no sé mi bien qué recado, qué sigo. El número de Cuba es la novia Pero te voy a explicar quiénes somos Si quien te juega puede preguntar Yo se pide que tú estás convencido El número de Cuba es la novia La juega, la juega, la juega, la juega 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 La juega, la juega Para su baño, mamá queña, eso para queña y agua. Para su baño, mamá queña, eso para queña y agua. ¡Siebel, bebele, 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 bebele. ¡Oye, para hablar con los homichas, debe de tener cuidado! Para hablar todo eso, dicha, debes de tener cuidado. Debes de tener cuidado con esa pronunciación que te pone la razón. Que te pone la razón, sentimientos y melodías. Oye, viene este consejo, te lo doy en corazón. Dice. 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 Dicara tú. Dice. Dice. ¡Suscríbete al canal! 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 Amalia, Amalia Amalia, Amalia 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 ¡Ale, de mí!